Venga, 2x menos 6, partido 2, menor o igual que 8. ¿Así es? No, es con un igual. Vamos a ver, para que esto sea 8, o tiene que ser 8 en positivo, del cual sale una cosa muy fácil, o tiene que salir 8 con un número negativo delante. Al hacer el valor absoluto se sale negativo. De aquí me queda 2x menos 6 igual a 16, el 2 pasa multiplicando, 2x igual a 22, x igual a 11. Y de aquí, ojo cuidado, el menos lo voy a aplicar arriba. Quedaría 6 menos 2x partido 2 igual a 8. El menos cambia el signo de lo de arriba, o de lo de abajo, pero no de lo de a la vez. ¿Vale? ¿Qué? No, solo arriba o abajo. A ver, menos 1 medio es lo mismo que menos 1 medio y es lo mismo que 1 partido menos 2. Pero no es lo mismo que menos 1 partido menos 2, que es un medio. Podría haber hecho igual a 8 aquí y este mismo igual a menos 8 aquí. Es lo mismo. Tiene que salir lo mismo. Si te gusta más así, a gusto del consumidor. Ya está.